Un corazón lleno de inspiración El alma Lleno de sentimientos sinceros Aquí está Hoy, mañana y siempre Unica del Huascarán Y acompañado de sus leones del Andes Desde Huaraz, Anca Grabando en Estudios Y ando a bang Para Producciones Requisito Nacional Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me amas Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me amas Por favor, ya no me busques Tengo a mi esposa Tengo a mis hijos Mi hogar ya está formado Por favor, ya no me busques Tengo a mi esposa Tengo a mis hijos Mi hogar ya está formado Levanqueamos nuestras copas Y hagamos un bris Por la vida, por la alegría Mi amigo Puguita del Huascarán Mi amigo Roger Tolentino ¡Salucha, saluducha! La experiencia, la calidad Se siente, se siente Con los maestros El rejito de Roger Tolentino El bajo de Elvis Rossulo Los timbales de Yahuaman Y esos teclados Mi amigo Rolando Pariona La segunda guitarra Roger Tolentino La vida es así Y así habrá sido nuestro destino El mundo es así Y así habrá sido te separarán Por favor, ya no me busques Tengo mi esposa, tengo mis hijos Mi hogar ya está formado Por favor, ya no me busques Tengo mi esposa, tengo mis hijos Mi hogar ya está formado Así habrá sido nuestro destino Así habrá sido nuestro destino Para separarnos Tarde o temprano Tengo mi esposa, tengo mis hijos Soy hombre casado Tú eres casado Así habrá sido nuestro destino Para separarnos Tarde o temprano Tengo mi esposa, tengo mis hijos Soy hombre casado Tú eres casado Y con aprecio Para el tesoro encantado Tarde o temprano Llegado de espumita del Guascaram Eidan Alvarado Anaya ¡Wepa, Wepa, 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 Wepa! Una vueltita a las mujeres Otra vueltita a las mujeres Una vueltitita a las mujeres Mueve la cadera a la cintura Mueve la cadera a la cintura Chiquita bonita Así, así Adelante tu mita del Huascarán Los delogios Los aplausos Son para ti, mi gran amigo Y aquí está El marco musical impresionante Los leones de grande